Aquí vamos. Incluso los antiguos sabían del Tengu porque se dice que controla los vientos con su poderoso abanico. Oh, y por alguna razón también tiene una nariz gigante y roja y cabello enmarañado que necesita un buen cepillo. Sin embargo, nadie sabe por qué. Quizás entonces tenían estándares de belleza distintos. Es posible. Oye. ¿Ese es? Debe serlo. Tengu. Tengu.